Amor es el título de la novela más exitosa de Hane Hustavik, una de las escritoras noruegas más importantes de la actualidad. La historia de Amor está situada en una villa pequeña en el extremo norte de Noruega, en Finnmark, en la frontera con Rusia, donde no hay montañas, solo blancas y frías planicias árticas, sin luz solar en el invierno. La historia de Amor es exótica, pero creo que el interior de la novela es un tipo de silencio, y quizás emptiness, y quizás loneliness, y sueño, es como un universelo. Y creo que eso es también por lo que la novela puede llegar a las personas en cualquier lugar. Amor cuenta la historia de dos seres a la espera de eso. Uno es un niño que en su noveno cumpleaños espera a su madre, entusiasmado por el regalo que podría recibir. El otro personaje es una mujer que se pasa los días a la espera de que le suceda algo. Espera el amor, espera un hombre que la ame. Ella es la madre que el niño espera sentado de rodillas, mirando desde la ventana, a que llegue del trabajo entre la nieve. Publicada en Noruego hace 24 años y por primera vez en español este 2019, Holstavik encuentra en esta obra, que se lee en las preparatorias y universidades de su país, un reflejo de sí misma. Empezamos a escribir esta novela, como dije, 24 años hace, cuando yo tenía mi hija. Ella era una nueva bella, y yo era muy joven, yo era apenas 26 años. Y yo estaba con mi hija y estaba con mi hija, y yo tenía una pregunta urgente en el interior. ¿Cómo puedo asegurarse de que ella sabe que me encanta ella? Porque puedo decirlo y decirlo y decirlo, pero ¿cómo puedo asegurarse de que ella lo sabe? Y creo que esa pregunta de qué es realmente amor, y cómo podemos ser, ¿dónde podemos encontrarlo? Y cómo se vea. Creo que esa fue realmente mi pregunta, cuando estaba sobreviviendo la novela.